Buenas tardes caballero, voy a hacer el videito este motivado por varias amistades que me han dicho que lo haga compartirle ahí el trabajo mío de muchos años, este es mi reproductor, ahí están mis reproductores y los pichones que saqué este año tengo algunas amistades que viven lejos ya de Miami y me querían que le mandaran los palomos voy a aprovechar ya para hacerlo de una vez y como esto no tiene nada de comercio, voy a mencionar aquí de dónde vienen todas las palomas que yo trabajo con ellas porque aunque las tenga hace muchos años, yo no las parí, yo las saqué de otra gente y es justo que se les mencione entonces vamos para allá ok, este palomo que está aquí, le voy a grabar primero los tres palomos que son base del palomo mío este que está aquí es el 50, este palomo es hijo de un palomo que tiene Jaimanita y de la paloma de Ricardo Arroyo de Arena ese es el tiro que tiene y la madre es la valla matancera mía que yo traje de Catena allá de Matanza, de donde yo soy perdón caballero, me entró una llamada y me cortaron el video como le iba diciendo, este palomo este palomo nació en el 2010 robó y después pasó a ser parte de reproductor yo me he mudado muchas veces y lo he ido arrastrando conmigo a donde quiera que me he mudado actualmente es el único hijo directo que me queda de la valla de Matanzera el padre de él robó y cogió palomas y el tío de él, o sea el hermano del padre ni hablar, uno de los palomos más seductores que yo he visto robar aquí en Miami lo volaba mi socio papito en un edificio en Flyer en la 62 estoy hablando hace muchos años atrás porque este palomo es el 2010 y aquello había que verlo, yo lo vi varias veces robar y cogió el palomo repito, este es hijo de un palomo que tiene las palomas de Jaimanita y Ricardo Arroyo Arena ligado con la valla matancera mía que yo traje de casa de mi socio Richard allá en Catena Matanza este es el otro palomo que va a ser el paloma mío este es el aliblanco viejo este vino, el padre de este vino en huevos de Jaway grande el socio mío se metió como 21 días por allá y vi un palomo que lo gustó mucho robando y lo mandó a que le cogeran una chai y compró los huevos y los trajo averiguando después creo que esas palomas de Jaway vienen de casa de Carlos el Abogado lo menciono todo caballero para que sepan exactamente dónde salieron todas las palomas y la madre de él la sacó Kiki desde la cuarenta de la noventa y ocho era hija o era o era hija porque ella murió del cenizo de changa con una paloma de tónica nueve para la gente que vivieron o viven ahí en la noventa y ocho y la cuarenta la madre de este palomo es la hermana del barrio que voló Kiki ahí con una azulita que luego él se la vende a Petróleo Petróleo la puse a robar allá en el barrio donde yo vivía yo la vi con mis ojos muchas veces robando y luego Petróleo saca este palomo y es parte de mi reproductor desde hace unos cuantos años este palomo es del 2011 en unos cuantos años aquí en mi casa este es el otro palomo que yo utilizo para para reproducir este es así porque siempre está incómodo siempre está engurruñado este palomo es bien difícil de grabar en Mojibar este palomo es un concentrado de las palomas de Ricardo partiendo de Aquiles que fue con lo que se trabajó para acá para el Sahue cuando Jodito vendió las palomas esas para acá para el Sahue y lo otro que tiene es del cenizo de changa un palomo que robó aquí en Miami mucha gente lo conocen otra gente no lo conocen yo lo vi robar yo sé lo que es ese palomo sé lo que era capaz de hacer después voy a ir diciendo que ha dado cada palomo este palomo tiene como dos años y pico, tres este es un consanguíneo del 50 este voló aquí en la casa voló poco el que Avilán me lo estropeó le dañó un poco un ala ahí la tumba vuela pero la tumba mucho un ala y después de eso pasó a ser reproductor que fue el que se sacó a mí me gusta volarlos todos este es el otro este terminó de criar hace poco este es el mosqueado Barrichocolate de estos siguen ahí en Youtube hay varias carturas de él donde vivía en la otra casa este palomo yo se lo regalé a Chuchi, mi socio y él lo llevó para allá arriba para casa del hermano en vuelta de Hard Rock Hotel lo trataron de adaptar se perdió estuvo unos días perdido y regresó y luego no quiso robar más cada vez que lo soltaban se iba para allá para el lugar donde él estuvo perdido en un cable no estoy seguro si cogió una que otra paloma de arriba pero lo que sí estoy seguro fue que nos quiso robar y como dos años, tres años después hablé con Chuchi y él me lo me lo devolvió me lo devolvió para que yo lo para que yo lo trabajara se me estaban acabando los hijos y los nietos de la de la matancera la paloma murió hace un tiempo después se me murieron dos hijas y él me lo devolvió para que trabajara con él este palomo se retiró invicto este no lo tocaron ni una pluma nunca y lo más que me gustó de él fue que a pesar de ser pichón muchas veces le tenía que discutir las palomas al palomo de mi socio chino el Chacal que para mí es uno de los palomos ladrones de verdad aquí en la zona esta un palomo cogió 50 y pico palomas en toda su trayectoria y muchas veces se bajaron por las palomas y algunas las cogió este y otras las cogió aquel este terminó con 29 palomas cogidas en una temporada y media porque él es pichón tardío cuando entró el gavilán que me lo trajo la primera vez lo bajé y luego lo volví a poner cuando se fue el gavilán y duró una temporada una temporada y media fue lo que robó este palomo bueno vamos para allá este otro que está aquí también terminó de criar hace poco este es el el punti blanco este lo sacó de Asmani este es nieto del ali blanco este el ali blanco viejo mío este lo sacó de Asmani este robó en casa de Asmani por toda la internet ahí en la página del foro de palomero en Reventando el Globo hay muchos videos de él este es el palomo que cada vez que cerraba una captura mi socio decía yo sigo aquí en la esquinita este era ladrón caballero espera porque aquí no ha volado más yo lo tengo para para producir después le voy a después le voy a explicar algo con respecto a mis tres palomos fáciles este con este me tengo que reír los amigos cercanos van a saber por qué yo me río con este palomo este es el chiquitín este nieto de de la hermana mosqueado de chocolate y la madre de este la madre de este la sacó un amigo mío con una paloma mía y un palomo de él y yo luego lo saqué de la quilla a partir de la madre de él la madre de él murió una de las mejores palomas que yo he tenido en mis manos robando hembra lamentablemente se me enfermó con una captura que hizo y no me dio tiempo a reaccionar me la mató fulminante al otro día me venció enferma y no me dio tiempo a hacer nada con ella se me murió en las manos este palomito robó aquí cogió 25 capturas para ser exactos luego de luego que que robó se acabó la temporada vino el gavilán lo bajé lo traté de hacer criar y no quiso criar no quería criar lo único que quería era robar y cuando lo volví a poner salió salió mal salió enfermo con vallas estuvo metido en balacera en varias ocasiones y la sobrevivió y luego cuando se hizo el evento o hice el evento del barrio con las vallas con las vallas con las hembras y los machos aquel evento que hicimos para poner los palomos a topar que a uno le tocaba a una hembra por tres días y después machos tres días más de ocho a la mañana a cuatro a la tarde todos los días el mismo palomo por un mes Ricky me lo terminó cogiendo y me lo devolvió a pesar que le dije que se quedara con él me lo devolvió y me dijo que me quedara con mi palomo él fue el que lo cogió pero él me dijo que de los palomos que él ha cogido este ha sido uno de los palomos que más le ha gustado el trabajo que estaba haciendo para llevarse la paloma después de eso lo usé de utilidad un tiempo porque como había remodelado aquí el palomar y esas cosas las palomas no me querían dar cajón en los cajones cuando se los moví y lo estaba utilizando él para que me enseñaran las palomitas a encajonar en los cajones nuevos porque si le ponen una lata de galleta en el medio del patio ahí va y encajona en ese tiempo sin estar puesto a robar porque yo no lo puse a robar lo estaba soltando de vez en cuando lo soltaba solo lo soltaba con los pichones así me cogió creo que fueron cinco o seis palomas pero no se las cuento porque la historia del robo de él terminó el día que entró en el pistero automático atrás de la valla de Ricky que para mí era se le murió una de las buenas palomas que robó aquí en el barrio le saqué dos pichones este año con la valla que tengo allá arriba robando y me dio dos siembras de nido por ahí están las tengo por allá abajo después se las voy a robar las voy a ir probando vamos a ver cómo reproduce pero este como ladrón terminó su historia ya esta paloma la incorporé hace poco aquí a la casa esta la sacó al velo si se fijan es un color extraño todo lo que yo tengo aquí esta la sacó al velo para la gente que conoce al velo en Miami Garden esta es la hermana del aliblanco de al velo se parece bastante al palomo todo el mundo sabe de qué palomo estoy hablando hoy en Miami Garden para mí uno de los buenos palomos que ha robado en esa zona con su lista real de captura y se retiró invicto no se murió invicto porque se le murió al velo y él sacó este tiro que es el mismo tiro prácticamente madre y padre de ese mismo palomo la única diferencia es el que no son de la misma saca y la traje para acá para trabajar con ella porque todo el mundo sabe que al velo es mi socio y tenía paloma de las mías trabajando con ella y ligaron bien y voy a tratar de ir haciendo los mismos tiros que iba esta es hija nieta perdón es nieta del cenizo es nieta del cenizo viejo esta esta tiene el cenizo viejo mío con con la con una hija de la valla con bata liblanca que yo le compré al mando porque eso era tigre o sanguínea de tigre y sanguínea de las palomas en máquina después voy a hablar de esos tiros de este mismo tiro en otras casas ya hay unos cuantos hechos y lo están haciendo bien yo las acabo de traer este año estaban en casa un amigo mío y las acabo de traer para acá para incorporarlas a reproductor son estas dos estas y estas son hermanas las dos ya le saqué bichón este año esta es la hermana del mosqueador de chocolate y la abuela del chiquitico esta paloma me dejó esta es 2014 esta me dejó de poner ya no me pone ya ahí la tengo no quiere poner el año pasado no puso y este año tampoco esta robó en mi casa también lo que puedo decir de ella no fue una paloma muy cogedora de palomos cogió 8 o 9 palomos pero nunca pintó una monería esta si nunca se tiró en ningún lado ni nunca pintó una monería la traté de decolorar de valla y la pinté con una pintura así lo que le hice fue poner la colorá mucha gente se van a reír cuando oigan el video porque esta es la que yo le decía la colorá esta es la hija de la lilán esta robó ahí en la casa y desbarató unos cuantos palomos ya esta me ha dado hijos e hijas bastante bueno más las dos con sanguíneas que le hice también aportaron bastante esta robó ahí en mi casa el único defecto que le puedo sacar a esta paloma porque yo soy sincero cuando hablo era el cajón ella no era una paloma muy cajonera y estaba enamorada de mí me buscaba donde quiera que yo estuviera pero cuando la dejaba sola robando se ponía para los palomos de esta hay unas cuantas capturas también ahí en YouTube esta es la valla con sanguínea del 50 es hija del 50 con la paloma que me dejó de poner con la hermana en mosquedadre y chocolate esta es una paloma que se sacó para reproducir voló aquí pero voló poco la verdad esta se sacó para reproducir esta palomita otra de las que incorporé ahora que este albero se fue me la regaló esta es de las palomas del máquina que tenía abuelo que es una de las líneas con las que él trabaja con las palomitas del máquina esta él me la regaló y yo la la incorporé ahora aquí al reproductor esta es la hermana del azul viejo que me mató el gavilán algunos de los socios míos saben que palomo es un palomo que voló aquí después de viejo en tu niño cuando me mudé lo hacía aquí no tenía el radio vuelo ese que tienen que tienen los palomos míos pero si fue un palomo que capturó mucha paloma y para mí de los que he volado aquí en esta casa es el palomo con más seducción palomo con tremendo power lo cuidé tres años y en su tercera temporada cuando iba a empezar a robar el gavilán me lo mató ahí al frente de mi casa ese me dolió bastante porque era un palomo bien confiable duro de pata y la que se prendiera con él tenía que ser buena porque si no terminaba encajonada eso lo sabe todo el que vive aquí en este barrio y el que diga lo contrario creo que no está diciendo la verdad y la última de la sembra de reproducir aquí la tenemos la pintica terminó de criar hace poco con el mosqueado por eso está así como la ven yo no uso yo no uso ¿cómo se llama? yo no uso arreadores no por un tema que no me guste sino por el espacio yo crío con mis propios buchones ustedes se pueden imaginar cómo están estas palomas de una pila de años criando entre ellas esta pintica hija del cabo de Luis y Caguay mi socio me lo prestó Tatico que es el dueño Tatico el flaco el de los que está haciendo cajones ahora que es el dueño de él ahora con la valla con bata liblanca de Armando este fue el primer tiro que yo le hice a la valla con bata de Armando cuando se la compré la paloma que dije anteriormente que es tigre con el máquina de parra esta palomita robó en mi otra en mi otra casa robó y estuvo mucho tiempo robando y cogió muchos palomos pero a ella lo que no le lo que no le déjame un segundo me está entrando una llamada déjame un segundo estaba entrando una llamada y a ella lo que no le ayuda mucho conmigo a pesar que no tengo ninguna queja de ella es el color ella lo que me ha dado de azules y azules al y blanco y cabo yo me he quedado con ellos los que me ha dado de otro color los he retirado los he regalado todo el mundo sabe la historia mía con los con los azules con los azules ya estos son pichones esas son dos hembras estas son dos hembritas más esta es otra hembrita este es el mismo tiro de la valla que tengo robando de arriba la tengo aquí adentro porque es pichona todavía además para adelante la pondré estos son unos pichones ahí de las palomas que me acabo de mencionar que estaban criando y hay una mensajerita por ahí que tiene un ala dañada que me dio lástima la encontré en un lugar y me dio lástima y la traje y la metí ahí para arreglarla y estos son pichones de este año ustedes vean la pichonada como está y se fijan aquí todo el mundo es azul con excepciones de las dos palomas que incorporé aquí todo el mundo es azul y bueno es la pinta que fue lo que lo que estaba diciendo ahora voy a poner pausa para virar la cámara que quiero explicar algo ahí ahora bueno ok lo que quería explicar aparte de lo que el 50 me ha dado a mí hijo del 50 tiene uno mis socios aymito allá en Miami Garden que yo se los regalé el año pasado y el otro y el 50 que hay fuera este palomar lo tiene y león allá además en Caron City está trabajando con él no es un secreto que yo y león somos amigos y muchas veces nos prestamos las palomas y cruzamos entre nosotros el asunto el policía estuvo aquí hasta una semana que se lo mandé para allá y él tuvo la paloma hija de la liblanco la tuvo en su casa y la consanguínea y la consanguínea de la liblanco se murió en su casa esta liblanco el viejo quien más lo explotó en cuanto a los resultados fue Yamaní Yamaní hizo un trabajo de las palomas esas con las palomas del cuñado yo voy a mencionar nombre y líneas porque estoy autorizado a hacerlo lo sabe Yamaní ligó mis palomas o sea la mis existencia de la liblanco con las palomas del cuñado buscando lo que a él le gustaba y lo que y lo que él entendía que estaba se asemejaba más a su gusto y tuvo su resultado voló unas cuantas hembras ahí que estuvieron bien buenas y unos cuantos machos que estuvieron bien buenos que hubo ahí no tengo no tengo mérito mérito lo tiene él que fue quien las sacó quien las hizo palomas quien las puso a robar y quien y quien tuvo los resultados que pudo tener o dejar de tener con él como siempre he dicho yo le estoy siempre le di las gracias por confiar en mi trabajo para empezar desde él y lo menciono para que sepan que no solamente a mí me han dado me han dado cosas aquí porque relativamente aquí no ha dado mucho esta es una casa nueva que yo me acabo de comprar hace dos años y estoy tratando de volver a sacar lo que tuve en otros años porque siempre me pasaba lo mismo cada vez que me tenía que mudar tenía que vender los palomos que tenía robando y volver a empezar de cerro hasta que estuve para acá y ya se ha dado un consejo de un buen amigo no los vendí me quedé con los que robaban y con los padres y empecé a trabajar con los padres y con los que ya tenía robando el cenizo este que está aquí aparte de lo que me ha dado a mí el otro que ha explotado esa parte de mi línea Ramón, Luis y yo a Pipito Juanaheip para que lo conozca el que entra ahí a reventar del globo como Juanaheip Paloma ese chamaco hizo una línea con tres o cuatro palomas que yo le he vendido tres y después le regalé a varias más y él hizo su línea para mí tiene todos todos mis respetos los tiene los palomeros y los personas es uno de los pocos palomeros que tiene un tapiado completo de hembras que palomea con hembras el año entero lo mismo con pichonas que con palomas adultos y para nadie es un secreto que es un verdadero dolor de cabeza ahí en su zona palomos que pongan a robar ahí en ese barrio y entran a topar con esas palomas tienen esta puerta porque si no no sobreviven termina termina capturado vuelvo y repito otra vez los resultados de él son de él los méritos son de él él fue quien quemó las palomas sacó sacó los pichones los hizo palomas los puso a robar y ha tenido su lista de capturas con ella solamente lo menciono para que sepan que más o menos las palomas hay gente que me preguntaron esta aclaración que estoy haciendo con gente que no vive en Miami que tenemos relaciones a través del internet y me han preguntado que si aparte de volarme bien aquí en este entorno no me vuelan bien vuelan bien en otro entorno bueno ahí está la respuesta no solamente aquí en Casa Matanza en otros lugares también las palomas están dando de qué hablar pero vuelvo y repito los méritos son de esas personas ellos fueron los que confiaron con mi trabajo para comenzar y la otra persona que trabajó mi paloma aunque aquí lo dejé para último porque ya no son solamente las mías ahí hay tres líneas de palomas o tres líneas de palomero que él decidió trabajar fue Wilfredo Albelo Albelo es una gente que nadie lo conoce en el mundo de la paloma en el internet lo conoce la gente de la piel como digo yo pero no es de entrar al internet ni de estar en los foros pero es amigo mío desde Cuba nos conocemos desde niños criamos palomas juntos en Cuba y aquí decidió criar cuchones y yo le regalé y le presté y usted sabe como somos como somos los palomeros y él aparte de eso ya tenía un pequeño trabajo hecho con las palomas en máquina a través de Pablo Pablo creo que se llama Pablo el muchacho que le dio de esas palomas y inmediatamente que me conoció a mí bueno que me lo mencionó que volvimos a contactar conoció a a Ileón a través del primo y dio la casualidad que Ileón es amigo mío y trabajó las palomas esas de Ileón las mías y las de máquina y los resultados de apelo todos los que vivían ahí en ese barrio lo saben un chamaco que se levantaba a las 6 de la mañana y se iba a trabajar y regresaba de noche y siempre había algo suelto ahí lo mismo una hembra como un macho bajaba con el barrio capturando y le capturaron y él capturó bastante también las capturas casi nadie las sabe porque él nunca las publicó yo sí las tengo casi todas déjame ver en un segundo me estamos viendo allá más disculpe las interrupciones a ver que me están llamando por el teléfono entonces el video se detiene decía que apelo para mí es un palomero de barrio de los mejores que yo que yo quisiera tener como decir una gente que te le saca adentro al palomo lo que hay porque ese sí le baja como decimos los cubanos el zapato bien bajado nada eso es lo que tengo allá arriba tengo dos tapeados de cuatro huecos tengo cuatro hembras y cuatro machos robando tengo dos machos del año pasado y dos pichones de este año que los estoy adelantando porque quiero saber el resultado son pruebas las hembras son la valla la valla tiene dos temporadas y dos hijas de la pinta que tienen también un segundo otra vez de la valla de la valla de Gracias por ver el video.